Vámonos con las noticias. Y no con muy buenas, ya que hoy el Centro Mexicano de Derecho Ambiental afirmó que en México hemos llegado a niveles preocupantes de contaminación en el aire y lo peor, escuche usted, es que esta se asocia con la muerte de más de 10.000 personas al año. Por lo que es urgente actualizar las normas respecto a este problema y unificarlas con la Organización Mundial de la Salud. Mi compañero Antonio Aranda nos tiene las declaraciones al respecto y de ese tema ya lo habíamos platicado antes de que se dijera en este espacio. Diversas organizaciones de la sociedad civil y del sector privado demandaron al Gobierno Federal que actualice las normas de calidad del aire 042 y 044 para establecer límites máximos permisibles más estrictos sobre la emisión de contaminantes que dañan a la salud. En conferencia de prensa, la directora de Investigación de Desarrollo Urbano del Instituto Mexicano para la Competitividad IMCO, Gabriela Alarcón, aseguró que la contaminación del aire causa padecimientos como el asma, la bronquitis, la neumonía e incluso el cáncer de pulmón. Los efectos en la salud de la contaminación son varios, van desde irritación en ojos hasta exacerba los problemas de asma, de alergias, bronquitis, neumonía, todo tipo de enfermedades respiratorias que pueden derivar en el largo plazo en cáncer de pulmón y otro tipo de enfermedades cardiovasculares y en mujeres embarazadas, por ejemplo, a sus bebés tienen efectos de bajo peso al nacer. Gabriela Alarcón explicó que el estudio se realizó en las ciudades de México y Monterrey para analizar el impacto de contaminantes atmosféricos sobre el número de visitas a hospitales por enfermedades respiratorias agudas. Alarcón dijo que los resultados de este estudio demuestran que a medida que aumenta la contaminación, las visitas a hospitales por enfermedades respiratorias también se incrementan en las dos ciudades proporcionalmente. Y este es un problema que en prácticamente todas las ciudades de tamaño medio y grande es visible y se puede medir. El propio Instituto Nacional de Ecología determinó que la tendencia es que, salvo en el Valle de México, en la Ciudad de México, en todas las ciudades del país este problema está creciendo, se está agravando año con año. La investigadora detalló que las normas oficiales mexicanas están en términos reales por debajo de las que establece la Organización Mundial de la Salud. Es decir, cuando se registra calidad regular de aire en la Ciudad de México, según los parámetros nacionales, los de la Organización Mundial de la Salud indicarían mala calidad del aire. Lo anterior deriva en 14.700 muertes al año por contaminación del aire, principalmente por partículas suspendidas de ozono, monóxido de carbono y dióxido de azufre. Las muertes por contaminación, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, fueron de 14.700. A su vez, el director adjunto de CTS Embarc México, Salvador Herrera, urgió a la revisión y actualización de las normas que regulen los máximos permisibles de contaminantes en el aire. Estamos pidiendo dos cosas muy concretas. Las actualizaciones de dos normas que tienen que ver una para los vehículos ligeros, que es básicamente los que usa la mayoría de la población, y la segunda para los vehículos de carga. Finalmente, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental enviará a las autoridades federales el documento Recomendaciones de Política Pública para mejorar la calidad del aire en México, esperando que sean incluidas dentro del Plan Nacional de Desarrollo. Reportó Antonio Aranda.